Hoy, 27 de julio, estamos cumpliendo 91 años dentro de la ciudad de General Ramírez como promotores de cultura, ¿no? Perfecto. Nosotros estamos enclavados como institución, el edificio escolar está en un punto estratégico de la ciudad, estamos muy cerca del centro, digamos, y tenemos nuestro alumnado, proviene de distintos y diversos puntos de la ciudad. Así que actualmente contamos con una matrícula de 320 alumnos y funcionamos en dos turnos, turno mañana y turno tarde. En total tenemos 20 divisiones en nuestra escuela. Nosotros, a partir del año pasado, somos Escuela NEP, la nueva escuela primaria, con 5 horas de clase. Somos la única escuela en Ramírez, NEP, porque el resto son escuelas de NEP. Eso se ve también en nuestra matrícula, ¿no? Porque tenemos dos horarios de clase, de 7.30 a 12.30 y de 13 a 18 horas. Yo soy hija de ferroviarios y llegué a Ramírez y vine a esta escuela, digamos. Yo comencé mi escolaridad en Ramírez en esta escuela. No en este edificio, sino en otro edificio que estaba cerca de la estación del tren, a una cuadra. Porque esta escuela pasó por tres edificios a medida que iba creciendo hasta estar en esta que estamos actualmente. Así que conozco bastante de la historia. Yo tenía muchos compañeros de grado que venían de la zona rural. Sus padres venían a traer la leche para que el tren lechero, como se le decía, llevase la leche a la ciudad de Nogoyá, porque ahí estaba la fábrica. Y bueno, ahí funcionaba primeramente la escuela. Sin duda que hemos pasado por diversos caminos de escolaridad cuando solamente teníamos primero nuestra pizarra propia, después pasamos a la tiza y el pizarrón, después pasamos a la pizarra que escribimos con fibrones, lo seguimos haciendo, pero hoy en la actualidad estamos inmersos en la tecnología. Después de la pandemia, pospandemia, la tecnología vino para quedarse. De hecho, todo nuestro transitar en lo que se refiere al administrativo se realiza a través de un sistema que tenemos, que es a través de computadoras. Y bueno, también los chicos han aprendido o aprenden fuera de la escuela, de otra manera y con celulares. O sea que yo me recuerdo que antes el televisor era el punto de encuentro en una familia, en la casa. Y ahora los puntos de encuentro en una familia son todos los celulares que aparecen cuando estamos en un fin de semana, por ejemplo, almorzando. O lo primero que cuando uno llega a un lugar, ¿cuál es la señal de Wi-Fi? Nosotros a nivel primario no utilizamos el celular dentro del aula, el alumno. Tal vez el docente como herramienta pedagógica sí. Además, nosotros dentro de la escuela tenemos un carrito digital que en su momento vino por parte del Estado y tenemos una cantidad de computadoras como para trabajar en las aulas, ¿no? Pero tal vez esto del celular lo veamos en la escuela secundaria con más exactitud y el chico adolescente va con el celular a la escuela. Una herramienta de trabajo, lo digo con conocimiento porque también trabajo en secundaria, me parece altamente positivo como herramienta de trabajo, como por ejemplo pasar al alumno un libro o apuntes en PDF porque todos, en su mayoría, tienen acceso al celular.